Y aquí el cigre se pone alto al caraquero como decía mi abuela y se sentía bragado y se creía que era un gran charro que cantaba en esas fiestas, en esos palébiles donde va la gente a oír esa música que tiene olor a tierra mojada a tierra morena a esencia del pueblo escuchen al tigre y seguimos diciendo que la gocen y que se olviden un poco de estos asesinos del mundo que al fin y al cabo tienen su final porque no va a durar ni la alegría tanto ni la tristeza filosofías de Facundo y aquí estoy yo cantando con todo el corazón porque este palo encarnoso aquí en Ciudad de Juárez está cantándoles el tigre para que se los llegue al padre que bondona el que dejaste en mi vida condenada casi ya no aguanto el aire y aunque la desvelar siento que me van quitando los años para adelante ya no encuentro que cantarte pero te canto de veras con todo mi corazón mi corazón la negra me echaron hora porque dicen este tigre está muy malo y hasta viejo ya no canta pero aquí les tengo el ala pero aquí les tengo el ala y si quieren la levantan mi canción siempre fue tirada no me gustó la discordia pero me quitaron mi ala las hijos del águila leal tienen como mano hermosa la virgen del Tepeyac y yo tengo aquí en el pecho que regalarles la rosa la rosa del corazón que más regalo que más regalo y así me voy despidiendo saltándome estas muchachas que aunque sean de cucarachas me han podido hoy en el camino pues mi perro el catenumbrino ya se murió lo enterré si, lo enterré allá en los moches no pudo subir ni la rumorosa ya caminó a este panino porque es un pueblo madre a mi maíz